Con el estado anímico en alto, los jugadores de Alianza Petroleras se aprestan para afrontar su juego este domingo ante Deportivo Cali, del que se asegura por parte de Julián Guevara se puede salir airoso con los tres puntos en disputa. Este partido es un partido difícil, es un equipo que si bien no está pasando por un buen momento en la tabla, es un equipo que tiene una huella de trabajo importante, que ha tenido algunas bajas en lo que era su nómina anterior, pero que igualmente se ha reforzado en los puestos en los que perdió a sus jugadores, así que va a ser un partido difícil, complicado, ellos intentarán poner las condiciones en su casa y nosotros contrarrestarlo con nuestras fortalezas. Aunque hoy sin sabor no hay duda del empate local ante Coortuloa, Brian Fernández figura indiscutible del club de Aulinegro es optimista de un buen resultado ante los azucareros. Ahorita viene Cali, que es un rival muy complicado, que va a estar en su casa, que tiene muy buenos jugadores, y bueno, aunque no esté pasando por un buen momento, creo que es un rival que tenemos que salir con muchas ganas, a disputar todos los balones, a querer ganar, más que todo. Y nosotros con nuestras herramientas, hay muchos jugadores que vienen recuperándose de lesiones y nos van a venir a aportar, así que nada, ir a ganar es lo que nos queda. Estuara Acuña recomienda pasar la página del empate ante Coortuloa y su concentración ahora debe estar en los tres puntos en disputa en la capital del Valle del Cauca y dice estar listo también para lo que el profesor Boder disponga. Como el profe está diciendo, esta semana se estaba trabajando como ofensivo para atacar y para finalizar y para hacer goles. Pues esperando, si el profe me da la oportunidad de ir, me siento muy bien y pues si me lleva, daré el máximo de mí. Y Brian Hill recordó que en un torneo tan corto hay que aprovechar al máximo cada cotejo y señaló que el empate ante Coortuloa ya hace parte del pasado y instó a los suyos a ir por los tres puntos a Cali. La idea es pensar en Cali, que es un equipo muy fuerte, tiene jugadores de mucha experiencia y pues va a ser un partido muy bonito porque ahí nos vamos a relucir el equipo que es y las características que tiene cada uno del equipo. La verdad que muy contento, siempre son los partidos que uno quiere jugar, más uno de joven, como para verse a conocer, a ver de lo que está hecho. Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera, un choque del balompié colombiano en el que los nuestros buscan aprovechar el mal momento que afrontan los de la Sultana del Valle.